Miren el video porque no lo van a poder creer Nah, hoy estoy muy facha gente Hoy estoy californiano, no sé ni qué hago acá en Argentina Porque hoy estoy más dandy que nunca Fachardo Se, 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 se Bueno, 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 chavalotas ¿Qué dices? Y chavalotes Lunes finiquitza Aguanté ¿Estamos activos o no estamos activos? ¿Estamos activos o no estamos activos? No te saques los bocos, por favor ¿Qué ponen? ¿Es verdad que te fuiste de Masterchef? ¡No! ¿Cómo voy a ir de Masterchef? Me quedo hasta ganar ¡Laaaa! ¿Está chequeado? ¿Qué onda? ¿Andan diciendo que dejé Masterchef? ¿Pero por qué no se comen una pi... Eso los varan, viste? No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico Ponen, no gente, no renuncié El puto amo 69 El rey sigue activo Hasta ganarlo no paro, gente ¡Es mentira eso! Escuchen, escuchen Yo no renuncié Lo digo acá en mi stream Lip Chats ¿Entienden? ¡Mendalite! Acá el dandy, el rey El number one El número uno Como yo no hay ninguno Gente, tiramos un... ¡Zape! ¡Zape! ¡Barrida! No renuncié al final No, me gusta esta versión de Alex Trayendo, digamos, que trae tranquilidad al pueblo Porque realmente estábamos todos muy preocupados Muy angustiada Sí, se hablaba Yo estaba muy angustiada Muy angustiada Se hablaba de que lo iban a descalificar Que se iba a ir al otro lado Que se iba a ir a la competencia Se hablaba de todo eso Y al final... No sé qué pasó ¿Qué fue? ¿Sabés qué pasó? ¿Qué pasó? No quiso ir un día porque era tarde Y le daba hacia acá Por eso lo descalificaron Está bien Ah, mirá cómo la ve Aparte El pibe pensó ¿Dónde voy a ir? Dice Estoy peleado con mi vieja Estoy peleado con la novia de mi viejo Y no me hablo tampoco Fiestas clandestinas no puedo ir A Monaco no puedo volar Como cuando en los tiempos normales ¿Dónde voy a ir? Me meto ahí de nuevo Por lo menos hasta qué pasa Y gano a los mangos Por lo menos Labura